Bueno, Chirona es un plan de los primeros actos y... ¿Dónde te da eso? ¿Voy o yo vuelvo? ¿Dónde te da eso? ¿Quieres que no hay? Bueno, vete. Vuelve esta parte de los... ¿Y a dónde te vas a ir? ¿A mí? ¿Qué te da? ¿Qué te da? ¿Qué te da? ¿Qué te da? ¿Qué te pasa? 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 ¿Te va a ir? ¿Qué te da? ¿Qué te pasa? ¡Buy! ¡Suscríbete! ¡Buy!